que hace que dice que pasa aquí fran triple x 73 trayendo un gameplay de event colony para el disfrute de todos vosotros bueno aquí nos veis ya en nuestro era a los crescent ya ni me acuerdo cómo se llamaba este planeta y ahí estamos peleando por el tema de nosotros estamos haciendo estamos haciendo por el tema de obtener nanites que teníamos un problema con el tema de las minas esta mina está agotada pues está consumiendo energía con lo cual está lo que tenemos que hacer es reciclarla inmediatamente vale ok vamos a quitar esa pausa y sigamos adelante ahí van esos drones como como igual que montan desmontan estas fábricas de nanites teníamos las dos funcionando obtener un hierro es suficiente para estar a full ahora lo que pasa que el hierro lo estamos pillando de más para acá en este caso de aquí 164 recuperables vale esto de aquí lo podemos recoger nos va a dar nanites quinoa y aramanto amaranto perfecto y tenemos un objetivo completado perfecto y una nueva misión coño ya la recogido mierda vale la entrada del tirón el tema de un 87 por ciento vale bueno perfecto perfecto y perfecto nueva misión exporta 300 esporas de cuori vamos a ver esporas de cuori tenemos 393 en el inventario de la colonia 407 vale perfecto vamos allá elige tres edificios adicionales cualesquiera no pues pues yo voy buscando lo voy buscando aquí hay hierro no y aquí hay energía energía como andamos cuida porque dice que el suministro de energía va a ser va a ser menos vale va a ser 387 cuando estamos necesitando 390 entonces quizá es una buena manera de acercarnos allí construyendo no sé si llegará no llegará no hay drones al alcance tendremos que hacer más drones esto es una pequeña putadilla pero bueno es lo que toca vamos a hacer más drones en este caso pues por aquí vamos a pillar estas dos de electricidad y desde aquí incluso podemos pillar hasta dos de por lo que veo de hierro vale y esto creo que con el zorio también se puede hacer a ver no me hay mucho caso pero creo que también se puede hacer nanites no no con la papilla de que el co con el cobre con el hierro bueno ahí han ido a poner eso que ahora me dirá que no está comunicado el tema de la potasia estamos de comida bien pero ya que lo vamos a pillar pienso que deberíamos que deberíamos explotarla también para hacer que nuestros campos cultiven más aún ya sabéis que esto se puede utilizar de potasia de potasia no se lo mandamos a ver un momentito esto que es tío alerta calidad en el aire enséñame dónde vale aquí aquí tenemos el aire jodido no enséñamelo please que yo vea vale sí por aquí nada más que hay que nada más que hay bajada y no estamos teniendo subida de aire hay ninguno vale coloquemos esto valen 38 nanites antes estamos pidiendo de sobra así que yo creo que podemos perfectamente colocar quítate vale que camino porque es que no se ve tío esto es en una pega de tiempo en el juego en punto de entender que no se ve y colocamos uno porque la alerta sigue estando no ahora está activa que tenemos aquí y aquí en las dos minas para una mina hace falta un filtro tan grande vamos a colocar unos chicos en principio ahí ok y tendremos que poner alguna casa que sea chica para lo que vamos a ir haciendo aquí vamos a poner esto caballo grande ando no ando vale perfecto vale siguen estando un 85% perfecto ha llegado una nave comercial perfecto estamos haciéndolo todo es que insuficiente no es energía insuficiente es que falta energía para poder llegar aquí a ver si los drones ambos drones este y este además que veo uno funcionando otro que está haciendo macho lo que está haciendo haga quiere nadie trabajando vale vamos a dar prioridad a ver si viene alguien que va a trabajar pero hasta que no salga la casa esta dudo yo mucho no es cuestión de no es cuestión de prioridades pero sin energía no es que no tienen camino tampoco hasta que no tengan camino pero porque no están los dos drones vale porque está este solo vale y este lo podemos subir que venga otro drone de por aquí a subirlo o no tú que pasa a mi nadie tampoco trabajando si porque no ah porque lo tengo trabajando aquí tú vale pues a ver que esperar un poquito de forma este está ya casi terminando que es el drone de aquí no olvidemos porque aquí todavía no ha llegado gente a trabajar bueno le queda uno de camino el tema de la calidad del aire estamos solucionándolo vale ahí ya ese drone ha terminado aquí y se viene aquí a construir el filtro perfecto 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 que está aquí ahora la calidad de aire aquí ya debe estar mucho mejor calidad de aire un 70% aquí la calidad del aire tenemos un 62% tampoco te creas tú que tenemos una calidad de aire aquí a tope de power pero bueno vamos a ver si se elimina esa esa característica vale ok vale se está aumentando esto aquí ya tenemos gente trabajando no ahora si podría venir no de hecho este lo vamos a mejorar también vale y aquí pues habrá que hacer una mina de hierro vale ya vienen los dos los dos porque este ya se ha también aumentado a ver el aire ahora como está aquí 62, 65 no te creas tú que hay mucho vamos a tener que aumentar el filtro este al final hay que aumentarlo al loro con los nanites vale llega el invierno y no hemos ni terminado de hacer ese esa energía uff 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 no digo nada no digo nada y lo digo todo vale se están aquí tenemos gente trabajando o no y no y no hay por creo que es por falta de vivienda vale tenemos una misión disponible estoy en un centro de investigación misión completada vale que no hay trabajadores vale 85% seguimos igual y construyamos ese centro de investigación categoría 1 vale en principio puede venir vale ahí van los drones sin problema menos mal que teníamos nanites el tema eléctrico es lo que tenemos que mirar vale hemos salvado esto aquí imagino ya ha empezado a venir gente a trabajar perfecto con lo cual esos drones estarán operativos ya y eso significa que ya podemos hacer en principio un generador ahí vale y una mina de hierro una aquí otra aquí con lo cual deberíamos darle la vuelta a esto vale para ir por esas dos minas de hierro eh minas quiero minas de almacén estamos regular creo que deberíamos de poner un almacén que sea chico ahora mismo en esta zona de aquí precisamente ya que estamos eso es para todo lo que vamos a ir construyendo por aquí y todo lo que vamos a ir recogiendo y y y y mina 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 y mina de level 1 en principio no me corre tanta prisa y eh vale fijaros el tema de la comida en invierno como ha bajado entonces vamos a meterle vamos a meterle la bonificación a todos tenemos 70 de potasa nada más entonces hasta que no estén en la fábrica esa solamente se lo vamos a meter a las dos que tenemos mejorada a tier 2 ok a ver que tal se nos va dando en este episodio esta mina estará agotada correcto así que procedemos a reciclar este edificio que no consuma y no quiero gente trabajando en un edificio que no aquí está la complicación en esto por lo que se ve claro tenemos nueva misión disponible investiga el pan dentari y la avena y por qué comercial el pan dentari y la avena pero tiene que ver eso con esto tío como es que hace falta la harina para a ver pan dentari y la avena vamos a por parte chicos a ver pausate un momentito vale quiero investigar la avena y el pan ambos se hacen con dentari me parece que vale hemos puesto ya esas dos investigaciones a hacer y si lo mejoramos lo que conseguimos es que se investigue un montón más rápido vale ok que se mejore ese centro de investigación y ahora lo que tendremos que tener es cultivos de pan dentari que yo no me piten más me estás poniendo de los nervios a ver necesitamos entari 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 a ver tú activa entari 5,7 6,2 a ver por qué leches a ver aquí es que no me dejaba vamos a alejarme un poco tío porque si no no hay drones al alcance pues 6,2 5,7 5,7 6 el sitio va a ser este en principio el sitio es mejor aquí tenemos 5,7 también 6,5 me gusta más vale vamos a poner uno con 6,5 y otro con 5,7 vamos a ponernos aquí los dos dentari de hecho lo podríamos haber puesto de los grandes de los grandes y esta gente pues cómo va la investigación pan dentari lo están haciendo ya la avena dentari todavía no lo han hecho vale están haciendo el pan dentari y la avena dentari vale tenemos nueva misión exporta 200 de brócoli bueno tenemos 700 no sé cuánto exportamos 200 de brócoli gana un referéndum ok objetivo completado vale 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 seguimos con el alerta de aire vale aquí precisamente aquí pues metemos que vamos a tener que meter un ventilador también vale he obtenido el 83% con lo cual hemos ganado esas referéndum aire vamos a meter un ventilador vamos a meter un ventilador tal que por aquí por aquí sí ahí y esto esto no lo hemos puesto filtro aquí tampoco no veo filtro no veo filtro ahí parece que esta es la parte nueva vamos a meter un filtro de estos grandes este camino lo tendríamos que dejar un poco para lo que pueda venir vamos a montar entonces el filtro aquí vale perfecto se están construyendo las dos minas y hay una incluso funcionando y con gente perfecto investigación completada vale y la otra ya se está también completando construye un rascacielos bueno pues lo podía haber dicho antes macho acabo de poner el sitio va a ser por aquí porque es donde más trabajos tenemos estamos haciendo todo el tema de puede venir aquí perfectamente normal sitio vale ahí construimos ese rascacielos vale le damos entrada ok mckay que más el tema del aire lo estamos solucionando vale nos lleva otra vez a la vivienda esta lo estamos solucionando construyéndole ese filtro y esto incluso lo podríamos mejorar para meter más 20% de calidad de aire vale vale de electricidad andamos en regular también es decir que esta habría comentarla mejorarla las de aquí están todas a level 2 ya no vamos a mejorarlas también vale de aquí esta si estará mejorada ok mckay perfecto tenemos otra misión que hemos realizado y una nueva misión disponible alcanzo una población de 200 estamos en 149 potasa agotada vale aceptamos significa vamos a mejorar esto y vamos a mejorar esto menos mal que nos pusimos el otro de más de esto usando potasa esto subió una bestialidad muy bien eso que estará viniendo más gente el serracacielo está terminado y viene más gente perfecto 7 inmigrantes correcto vale estamos bastante bien la investigación de dentari bien también vamos a poner otras investigaciones precisamente seleccionadas vamos a ponerle otra en principio potencia de filtración con la de problemas que estamos teniendo quizás sería lo suyo que haga esta la bomba de zorio vale escáneres mejorados escudo energía propulsores mejorados sala médica el amaranto amaranto que se hace con esporas de cuori y esporas de quelco yo creo que tenemos de los dos ¿no? a ver tenemos a ver ¿tú de qué eres? ¿tú eres de? muy bien Frank ¿de qué leche eres tú? ¿tú? 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 melones 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 maíz brócoli melones ay que ya no lo dije no vamos eh esporas de cuori esporas de cuori eso son las dos que hemos hecho nuevas esporas de cuori y esporas de cuori eh esporas de cuori y esporas de cuori y esto lo que necesita es hemos dicho y esporas de quelco también pues que lo investiguemos también y vamos a empezar también a a pillar esporas de quelco esporas de quelco y ya y ya y ya una mierda esporas de quelco me da aquí no hay ningún sitio mejor ¿no? no, no no, no aquí quizás si 4,7 si, si, si aquí, aquí 4,4 4,7 vale ok y conectamos esto tal que así ok nueva misión disponible vamos muy rápido chicos construyo un molino claro para poder hacer la harina el molino de categoría 1 vale pero no quiero vale sería ahí ok perfecto tenemos otra misión exporto 350 de melones melones tengo para echarle de comer a los guaros así que venga dale dale vale objetivo completado 100 nanites más investigación completada aceptamos nos llegan nuevos 7 inmigrantes tenemos objetivo completado y tenemos vale el aire ¿dónde sigue estando jodido tío? aquí ¿no? aquí porque este filtro está mejorado pero esto joder tío hace falta más filtros aquí más aire más más molinos tío nada pues se ponen ¿será por ponerlo? si hay que ponerlo se ponen y ya está se pone ahí otro ventilador y otro filtro además de los grandullones a tope de energía bueno estamos regularito pero podemos perfectamente a costa de nuestro buen aire colocar aquí otro eso es y desde aquí nos llegamos a a este hierro ¿verdad? lo dudo yo mucho a ver vamos a ver enseguida nada más tengo que hacer así y me dice que no hay drones al alcance vale vamos a ir pensando ya en construir drones porque al final pasa lo que pasa nos lo piden de bulla sería ahí vale no eso es y no por aquí así vamos buscando ya ese hierro bueno chicos pues no sé ya me diréis como lo vais viendo ya me diréis como lo vais viendo la verdad que esta misión está mucho más complicada construye dos centros de venta centro de venta de categoría 1 vamos a colocarle uno aquí este no es mal sitio muy centrado muy bien y otro centro de venta está haciendo el gastar nanites mancha como está la cosa vale que puede venir perfectamente aquí hicimos vale y otro aquí vale objetivo objetivo y seguimos con el problema del aire chicos seguimos con el problema del aire esporas reptadoras detectadas tío agarrarán a todos los edificios que alcancen y ahí se propagarán hacia afuera necesitarás estaciones de drones de limpieza para eliminar las esporas vale vale mierda y vienen para acá vienen para acá guau 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 esto no podía ser sabía yo sabía yo desde aquí pillamos este y desde aquí pillamos a toda esta parte también vale y ya que estamos tío porque no me fío nada vamos a pillar vamos a pillar aquí eso es y otro más que pille esta zona vale ok a ver que es lo que pasa ahí vienen esos bichejos además que se mueven ahí lo veis vamos a darle para que lo veáis van viniendo para acá espero que esos drones de limpieza se terminen pronto llega otra nave comercial no sé de trabajadores como andaremos vale si, si va para la parte esta hubiera ido para allá pero no viene para acá espero que esos drones estén listos lo antes posible vale se están haciendo los dos ahora los mejoraremos por lo menos esos dos porque está claro que vienen para acá a joderme vivo a joderme la vida cosa más fea ¿no? me hace bueno pues está llegando ya vale no quiero mejorarte hasta que no vale mira viene a pe coño que cabrones son ahí ahí viene ese drone de limpieza vienen de los dos lados perfecto vale eliminado genial eh genial pero yo ya viendo como va la cosa tíos vamos a mejorar ambos porque no me fío nada de nada y de hecho ya me han puesto yo los nervios estamos por debajo de 900 de 900 pero bueno aquí tampoco hay tantos edificios yo creo que no haría falta pero este quizás sí este todavía no está ni terminado menos mal que no llega para acá tengo pocos drones por aquí pero las minas como van le quedan todavía hierra recuperable y le queda hierra recuperable y cuando salga este drone tiraremos para allá los dos centros de venta se han hecho y bueno exportamos estamos poco a poco avanzando y hey para que tocas y bueno pues por aquí vamos a ir dejando este episodio ahí habéis visto esos drones de limpieza funcionando y trabajando ahora están ahí los dos en reposo aquí se nota que tenemos más gente viviendo y más gente trabajando y demás y en el siguiente episodio pues veremos que nos depara este planeta famoso de las cataratas de las cataratas mira que bonito que bonito tíos la verdad es que gráficamente wow tíos ahora me ha atravesado prácticamente gráficamente está precioso el juego está genial chulísimo con esa energía que tal parece que sí que se ha solucionado el tema de de la hey ahí están cayendo rayos ahí están cayendo rayos eso es otra historia que tendríamos que mirar tenemos para rayos ahora mismo quizás tendríamos para rayos en ningún lado no me jodas tenemos que tener para rayos no no hay para rayos tío no hay para rayos no hay para rayos tú no hay para rayos bueno habrá que ponerlo si no lo hay un para rayos ahí esto manda nuevo al final otro para rayos aquí y otro para rayos manda narices tío para rayos que estoy teniendo que poner pues chicos suena el segundo aviso y por aquí vamos a dejar el episodio espero que les haya gustado espero su licazo y a ver que tal se nos da en el siguiente uff almacenaje chicos almacenaje tío es que veis es que no puede ser tío es que no puede ser almacenaje estamos sin espacio estamos sin espacio el molino está moliendo algo todo esto no te sabes si está moliendo lo que sí es cierto que vamos a colocar aquí un almacencito de categoría 1 o categoría 2 porque la verdad que estamos bastante falta de espacio ya veremos si ampliamos o no los que tenemos por ahí este me parece que lo tenemos en categoría 3 correcto ya vamos viendo los que tenemos por ahí se los vamos ampliando y nos vemos en el siguiente episodio denle a like y no olviden ser más buenos en la vida que yo jugando bye 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 y no olviden ser más y no olviden ser más